Bienvenido al módulo navegación, búsqueda y filtrado de datos, información y contenidos digitales. Mi nombre es Roberto Sotomayor y en esta última semana vamos a desarrollar el tema ejecución y registro de la estrategia de búsqueda. Esperamos que los temas a tratar sean de tu agrado y provecho. Los puntos que vamos a desarrollar esta semana son los siguientes. Primero empezaremos con la ejecución de la búsqueda. Para ello revisaremos los recursos de acceso abierto disponibles en la web, algunos de los más destacados y también revisaremos los recursos disponibles en suscripción por el Hub de Información. Continuando con las fases del diseño de una estrategia de búsqueda, luego de la planificación corresponde ejecutar la búsqueda de información, tomando en cuenta todos los elementos descritos en la primera fase. Tenemos dos opciones completamente válidas para realizar una búsqueda. Primero disponemos de los recursos que se encuentran en internet. Para ello contamos con portales de revistas, repositorios académicos e institucionales, información de entidades públicas donde encontramos estudios, informes, estadísticas en áreas determinadas, información de instituciones educativas y de investigación. Hay proyectos de bibliotecas digitales que contienen diferentes tipos de recursos como libros, revistas, videos, mapas. Vamos a explorar algunos de ellos más adelante. Por otro lado, también disponemos de los recursos que tiene el Hub de Información o Biblioteca. Ustedes pueden consultar los recursos, por ejemplo, impresos en cualquiera de los campos. Sin embargo, vamos a incidir más en los recursos digitales. Tenemos una gran cantidad de bases de datos bibliográficas, libros digitales, revistas digitales, etc. Entonces, tenemos muchas opciones para realizar la búsqueda de información de nuestro interés. Antes de examinar los recursos disponibles en internet, queremos comentarles del acceso abierto u open access. No solo es un tipo de acceso, sino es un movimiento que promueve el acceso libre, gratuito, sin ningún tipo de restricciones de la información académica científica a nivel mundial. A esto debería sumar también la información que pone a su disposición entidades públicas en línea con este movimiento tendencia. El tipo de información que podemos encontrar es muy variada y amplia. Tenemos artículos en sus diferentes tipologías, artículos originales, artículos de revisión, artículos de conferencia, libros a texto completo, tesis, información estadística, conjunto de datos, congresos, información de instituciones, etc. Siempre que vean este símbolo de un candado abierto en color naranja, se refiere a este movimiento del acceso abierto y encontrarán esos documentos a texto completo. ¿Qué es el símbolo? Veamos algunas de las ventajas que brinda el acceso abierto. Visibiliza la investigación a los investigadores e instituciones, lo cual permite también el intercambio de información y el trabajo colaborativo. Un tema importante es el beneficio de la reutilización de datos de investigación. Un concepto relacionado con el open access es el open data, también muy importante. Con la difusión y accesibilidad, se mejora también el impacto de las investigaciones. Y también es un medio de transparentar la investigación, lo cual es beneficioso para promover la integridad académica y científica. Si bien hay variantes en las formas en que se da el acceso abierto, las dos principales son la llamada vía verde, que se da en los repositorios, y la vía dorada, que se da en las revistas científicas. Veamos algunos de los portales de revistas y repositorios más importantes en español. Cielo es un portal de revistas científicas de acceso abierto generadas en Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal. Cabe indicar que se ha agregado también a Sudáfrica como país, y aparte de revistas de acceso abierto, también ya se encuentran disponibles libros. En la imagen, podemos observar que aparte de las opciones tradicionales de hacer una búsqueda, es decir, una búsqueda básica y avanzada, también podemos buscar dentro de colecciones independientes por país o colecciones de revistas por áreas temáticas. Cabe indicar que los parámetros de calidad que se pide a las revistas para que puedan ser indexadas en esta plataforma, son tan exigentes como las que se dan en Scopus y WorldScience. Las dos principales bases de datos bibliométricas a nivel mundial. Por tanto, también Cielo tiene revistas de calidad. Cielo tiene una interfaz muy similar a la de Google y una caja de texto en el medio de la ventana para que coloquemos rápidamente nuestros términos de búsqueda. En el ejemplo, estamos colocando dos términos, COVID-19 y epidemiología, unidos con el operador booleano AND. Cabe indicar que cuando colocamos dos términos juntos, sin ningún operador que los separe, el sistema, y en realidad cualquier sistema, lo interpreta como si estuviera un AND. Así que no necesariamente debemos escribirlo. Lo hacemos en esta oportunidad con un fin didáctico. Sí le recomendaría que coloquen el AND, si van a armar ecuaciones de búsquedas más complejas, en donde estén incluidos otros operadores e incluso se agregan paréntesis. Pues bien, en este caso, luego de colocar nuestros términos de búsqueda, pulsamos en la lupa y nos mostrará los resultados que encontremos. Fíjense que en la parte inferior de la caja de texto, tenemos el botón que nos llevará a la búsqueda avanzada en caso lo requiramos. Planteamos ahora los mismos términos de búsqueda en la búsqueda avanzada. Sin embargo, vemos que ahora nos permite escoger en qué campo se va a realizar la búsqueda. Por ejemplo, COVID-19, le indicamos que busque en el título del artículo y la palabra epidemiología en el resumen. Luego también selecciono el operador boleano, que en este caso sería el AND y presiono en buscar. También puedo, en todo caso, agregar algunos filtros, por ejemplo, filtros por año, revista por colección o varias temáticas de cielo. Observemos que generalmente, cuando yo utilizo la búsqueda avanzada, nos suele dar resultados más precisos para mi temática de estudio, pero también vamos a obtener menor cantidad de resultados. Eso debemos nosotros sopesarlo, ya que, como mencionamos anteriormente, depende del contexto de mi investigación. El portal Realic es muy similar a Cielo. Son dos iniciativas muy parecidas. En este caso contiene también revistas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Sin embargo, en Realic vamos a encontrar más revistas de ciencias sociales y humanidades. No todas las revistas que están en Realic están en Cielo y viceversa. Por ello, es recomendable hacer búsquedas en ambos portales. La búsqueda básica en Realic sí es diferente a la de Cielo, ya que de entrada me permite filtrar mis términos de búsqueda en los campos artículos, autores, revistas o disciplinas. En el ejemplo estamos colocando el término de búsqueda violencia familiar, entre comillas, para que recupere exactamente esos dos términos juntos en los resultados. Para terminar la búsqueda, debo presionar en la lupa. Como pueden observar, en Realic no tenemos una búsqueda avanzada. Por ello, en los resultados de la búsqueda básica, encontramos que nos permite utilizar algunos filtros adicionales, por ejemplo, filtros por año, por idioma, por disciplina y país, y nosotros utilizaremos estos filtros de acuerdo a nuestra necesidad de información. Ahora les presentamos una plataforma de la casa, el Repositorio Institucional Continental, que alberga la producción académica e institucional de la comunidad continental. Podemos encontrar tesis de pregrado y posgrado, artículos científicos, libros editados por nuestro fondo editorial, polimedias, sílabos, presentaciones a eventos y congresos, etc. Es, por tanto, una fuente muy importante de recursos y va en línea con el movimiento Open Access. Nuestro repositorio tiene la opción de búsqueda básica en la parte superior derecha. En la caja de texto, ingresamos nuestros términos de búsqueda. En este caso, les estamos mostrando una forma rápida de ubicar tesis de acceso abierto. Fíjense que colocamos la palabra tesis con una H, y es para que recupere rápidamente este tipo de formato, ya que es exactamente el nombre del descritor del campo en este sistema. Luego colocamos el operador AND, y a continuación la palabra acceso abierto con comillas. Igual, también en el repositorio, el término acceso abierto forma parte de una etiqueta en el sistema, por lo cual también podemos recuperar información de esta forma. Estas son particularidades de este sistema. Igual ustedes podrían realizar la misma operación, e incluso pueden agregar un AND en la parte final y otro término de búsqueda relacionado a su tema. Estos repositorios suelen organizar su información a través de comunidades y subcomunidades, hasta llegar a la parte más específica, que son las colecciones de una comunidad. Esta forma de búsqueda también es muy interesante. Por ejemplo, en la parte inferior de la misma página principal, encontramos tres comunidades, la comunidad de docencia, la institucional y la última de investigación. A su vez, esta última comunidad, la de investigación, tiene otras subcomunidades, que como vemos, están divididas por facultades y unidades. Seleccionamos, por ejemplo, la facultad de ciencia de la salud. Luego nos aparecen otras subcomunidades, que son, por ejemplo, los programas académicos. Y luego visualizamos la colección de esta última subcomunidad. Tenemos entonces, por ejemplo, la colección de tesis. Si presionamos en ese enlace, nos va a mostrar una relación de registros de todas las tesis de este programa académico. Ahora les presentamos la plataforma Renati, que es un recolector digital de los trabajos de investigación conducentes a la obtención de un grado o título de instituciones de educación superior en el Perú. Es decir, recolecta de cada repositorio, en nuestro caso, de repositorio institucional, y la información correspondiente a los trabajos de investigación que entregan grados y títulos. Por tanto, es una fuente de información muy amplia y nos facilita a nosotros la búsqueda de información académica. También funciona como un repositorio de los trabajos de investigación que brindan grados y títulos en instituciones educativas del extranjero reconocidas en el Perú. Vemos que también la plataforma Renati nos permite hacer búsqueda simple en una forma bastante rápida. Basta colocar en la caja de texto nuestro término de búsqueda. En este caso, hemos colocado evaluación docente con comillas y luego presionamos en la lupa. Por tanto, nos va a devolver todos los resultados que contengan nuestro término de búsqueda en trabajos de investigación de cualquier institución superior que tenga un repositorio. Como pueden observar, en la parte inferior derecha vemos que también tiene un botón para realizar búsquedas avanzadas. La búsqueda avanzada nos permite afinar mejor nuestra búsqueda. Por ejemplo, permite delimitar si la búsqueda que queremos realizar se hará en todos los repositorios. En ese caso, deberíamos dejar marcada la opción Todo D-Space. O si no, especificar si solo se hará la búsqueda en repositorios nacionales o en documentos que provienen de reconocimiento del extranjero, en repositorios temporales o en repositorios descontinuados. También incluye unos filtros adicionales por autor, asesor, asunto, fecha de publicación, jurado y universidad. Ahora veamos el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCITEC que recopila la producción académica y científica en materias como la ciencia, tecnología e innovación. Si bien se indica que corresponde a entidades del sector público o con financiamiento del Estado, su ley de creación también permite que se incorporen investigaciones del sector privado. Vamos a encontrar libros, artículos, documentos técnicos, estadísticas, datos procesados o tesis. En Alicia, la búsqueda básica también está directamente en la página principal y tiene opciones para especificar la búsqueda por campos, por autor, título, materia, entre otros. En nuestro ejemplo, colocamos nuestro término de búsqueda, que en este caso es acreditación institucional, lo colocamos con comillas y luego presionamos en el botón buscar o en la lupa. En la parte inferior también observamos que tenemos el botón para realizar una búsqueda avanzada. Como pueden observar, la búsqueda avanzada me da opciones de combinar palabras o términos de búsqueda, asignando para cada uno un campo específico, que podría ser distinto o similar. Fíjense que en la opción coincide, que está en color plomo, se han colocado descripciones en vez de operadores booleanos. Por ejemplo, si yo escojo todos los términos, es similar al operador booleano AND. Si escojo cualquier término, es similar al OR. Y sin términos, es similar al NOT de exclusión. También permite limitar la búsqueda por repositorio, por institución, por formato o una lengua específica. Hemos visto en la diapositiva anterior el repositorio, mejor dicho, el recolector Alicia de Concitec. Pues bien, también existe una red de repositorios a nivel latinoamericano, llamada la referencia, que agrupa a 12 naciones. En nuestro caso, Alicia aporta sus registros por parte del Perú y otras instituciones similares en cada uno de los países miembros. Fíjense en la cantidad de documentos que agrupa, más de 3 millones de documentos. Por ejemplo, si tenemos un tema de estudio y nos gustaría encontrar información de investigaciones no solo de Perú, sino de países de la región, la referencia es una muy buena alternativa. Recuerden que uno escoge estas plataformas de acuerdo a sus intereses temáticos y más concretamente al contextos y parámetros de sus investigaciones. Su búsqueda básica es muy similar a las anteriores que hemos visto. Presenta una caja de texto central donde colocamos nuestros términos de búsqueda, que en este caso hemos colocado derecho procesal con comillas y luego vemos que también nos permite seleccionar el campo donde se realizará la búsqueda que puede ser por título, por autor, por materia, país o todos los campos. En nuestro caso, hemos colocado o seleccionado la opción materia y luego podemos pulsar en el botón buscar para realizar la búsqueda. Fíjense que también en la parte derecha está el botón de búsqueda avanzada en caso queramos hacer una búsqueda ahí. Vemos que la búsqueda avanzada nos permite combinar términos de búsqueda con campos independientes y operadores boleanos textuales como vimos también en Alicia. En el ejemplo, estamos colocando de nuevo con comillas derecho procesal y seleccionamos el campo materia y agregamos un autor conocido en España Jaime Vegas Torres y seleccionamos el otro campo que sería autor. Entre ambos términos se encuentra el operador AND representado con etiqueta todos los términos. Fíjense también cómo colocamos la información del autor apellidos separados por los nombres con una coma. También presenta opciones de filtro por idioma, por tipo de recurso o por país. Vamos a ver ahora un motor de búsqueda muy conocido dentro de Google exclusivo para contenidos académicos y científicos. Se llama Google Académico. Google Académico indexa o agrega automáticamente información de editoriales, bibliotecas, repositorios, base de datos bibliográficas y los resultados que muestra pueden contener enlaces al texto completo de libros, revistas, informes, tesis, etc. Tomen en cuenta que también indexa contenido que está parcialmente disponible. Por ejemplo, los libros de Google o Google Book. Indexa también citas de publicaciones o menciones de patentes que no están disponibles a texto completo. Es una plataforma que no solo ayuda a buscar información académica científica, sino que también da opciones para crearse un perfil de investigador completamente gratuito. Podemos agregar nuestras investigaciones y da opciones para hacer seguimiento y medir el impacto de la investigación y de los autores. Esto es un indicador muy importante también en algunos rankings universitarios internacionales. Como era de esperar, la interfaz de búsqueda es muy similar a Google. Escribimos como ejemplo nuestros términos de búsqueda, que en este caso estamos colocando habilidades directivas con comillas y luego pulsamos en la lupa o damos Enter para que nos lleve a los resultados. En los resultados de la búsqueda básica nos muestra algunos filtros como fecha, con rangos de fecha o intervalos específicos. Nos permite ordenar por relevancia o por fecha. Recuerden que algo se ordena por relevancia de acuerdo a la cantidad de veces que se repite los términos de búsqueda en los registros. Eso significa relevancia en esta base de datos. Y bueno, también presenta otros filtros por idioma o tipo de documento. Adicionalmente, da opciones para recuperar información de citas y patentes. Y en la parte inferior tiene un botón de creación de alertas que podemos utilizar si es que creemos o bueno, si es que creamos el perfil con una cuenta de Gmail asociada. Es decir, si hay un tema que nos interesa y queremos que la plataforma nos avise cada vez que se indexa un documento de mi temática de investigación, el sistema me avisará por correo en forma automatizada. esta plataforma también cuenta con una búsqueda avanzada que la podemos ubicar en la parte superior izquierda donde vemos tres rayitas en horizontal, se abre un menú y escogemos esta opción. Acá debemos tomar en cuenta que tanto los operadores booleanos como los campos vienen ya textualizados. Es decir, no debemos seleccionarlos, sino simplemente escogemos la opción que nos interesa. Por ejemplo, puedo escribir habilidades directivas sin comillas en la caja de texto que indica con la frase exacta y el sistema lo interpretará como si estuvieran las comillas. Un inconveniente de esta plataforma es que todo es automatizado, no hay un control de los perfiles detrás de la automatización, pero sí tiene un motor de búsqueda bastante eficiente y nos va a ayudar evitando la gran cantidad de información necesaria que podemos encontrar por ejemplo en Google. Ahora veamos lo que les ofrece el hub de información o biblioteca. Como bien saben, brindamos recursos tanto físicos como digitales, así como servicios presenciales y virtuales con el fin de facilitar la investigación de todos los miembros de la comunidad continental. Contamos con espacios en todas las sedes y para acceder a los recursos digitales solo basta con que tengamos activado el correo institucional. Esto se debe a restricciones de acceso por parte de los proveedores de contenido ya que los recursos en suscripción están destinados solo a los miembros de nuestra institución. Como pueden ver en esta diapositiva listamos los principales recursos y servicios que brindamos en el hub de información así como actividades que organizamos y servicios y recursos que también brindamos desde el fondo editorial. Lógicamente revisar cada punto es capaz del alcance de este curso sin embargo les invitamos a que exploren nuestro portal y consulten nuestros canales de atención para mayor información. Veamos a continuación algunos recursos y servicios específicos. En el hub de información contamos con una amplia colección de recursos de información académica y científica disponibles en plataformas y base de datos que tenemos en suscripción. Los tipos de documentos que podemos encontrar son muy variados tenemos artículos científicos académicos de distintas tipologías noticias revistas digitales libros digitales tesis directorios temáticos atlas en salud videos audios etc. Es decir innumerables fuentes de consultas para todas las áreas del conocimiento. como son tantos recursos tenemos una caja de texto que nos va a permitir encontrar rápidamente el recurso o base de datos de nuestra elección simplemente digitamos el nombre del recurso en el ejemplo estamos colocando la palabra Scopus y automáticamente van a quedar visibles los recursos correspondientes para ingresar a la previsualización debemos pulsar en el icono que nos aparece o en el título de recurso luego en la siguiente ventana donde vamos a tener la descripción de la base de datos vamos a pulsar en el botón ir al recurso adicionalmente les mencionamos que la interfaz de la biblioteca virtual brinda opciones de filtros por carreras o programas específicos y también por tipo de recursos base de datos libros digitales y revistas digitales es importante mencionar que los recursos digitales o de base de datos se dividen en dos tipos las que son base de datos multidisciplinarias es decir que brindan información de todas o casi todas las temáticas de consulta tenemos por ejemplo ProQuest Escojós Springer Science Direct entre otros y también contamos con recursos o base de datos especializadas que se centran en una sola disciplina o área temática específica por ejemplo IEEE Explore que muestra contenidos relacionados a las ingenierías OVID o Dynamet orientados a la ciencia de la salud o por ejemplo la colección de tiran palestra orientada a la disciplina del derecho Otros recursos muy importantes para la investigación son las bases de datos bibliométricas Tenemos las bibliométricas y de resúmenes y citas como por ejemplo Scopus y WellScience que nos presentan los registros y relaciones que hay entre los documentos y las citas de las últimas investigaciones a nivel mundial y en distintas áreas del conocimiento A partir de estas dos se generan otras bases de datos bibliométricas que permiten elaborar informes sobre un tema conocer tendencias o líneas de investigación y conocer también las tendencias de los perfiles de investigadores de revistas o instituciones De este tipo tenemos el Journal Citation Report el Essential Science Indicators y las plataformas de Insidercibel También contamos con Pivot una plataforma que ayuda a encontrar información de financiamiento de investigación de acuerdo al perfil de cada investigador Estas bases de datos son un poco más densas para realizar búsquedas y si les sugerimos que empiecen haciendo búsquedas con Scopus y WorldScience que tienen plataformas de búsqueda muy similares y se inscriban también a las capacitaciones que brinda el JAS de información Luego tenemos dentro de la biblioteca virtual una gran cantidad de revistas digitales de distintas temáticas algunas son impresas y mediante el servicio de kiosco virtual se les puede enviar los artículos que ustedes hayan seleccionado y en otros casos el acceso es directo vemos que las revistas son muy variadas hay algunas de divulgación y actualidad y otras revistas científicas También contamos con plataformas que permiten acceder a libros digitales a texto completo de editoriales reconocidas a nivel mundial algunas de estas editoriales son Pearson Marohill Sengage Palestra entre otras algunas de estas plataformas admiten la descarga de los libros digitales por cierta cantidad de días una especie de préstamo digital a través de un aplicativo pero otras plataformas permiten el acceso en línea al texto completo También contamos con una sección denominada guías de recursos en que tenemos ordenados tanto los recursos de acceso abierto como los de suscripción de acuerdo a los programas académicos cada una de ellas cuenta con un bibliotecario que siempre estará predispuesto a la atención de cualquier consulta y adicionalmente estamos agregando otras guías temáticas específicas por ejemplo tenemos una guía de brecha y género orientada al empleo y trabajo con distinta información distintas fuentes sobre esta temática ahora les presentamos el catálogo en línea que les brinda información por ejemplo de la colección de libros y revistas impresas y también de recursos digitales que se encuentran en la bibliografía básica de los cursos entre otros tipos de documentos en el ejemplo estamos colocando como término de búsqueda negocios internacionales con comillas y estamos seleccionando unos campos por ejemplo seleccionamos el campo de búsqueda la opción tema y en el de ubicación estamos seleccionando usar equipa ya que este recurso nos interesa que esté físicamente en el campus de Arequipa en caso deseemos prestarlo entonces presionamos buscar y vamos a tener la relación de documentos que se encuentran en el campus de Arequipa de acuerdo a mi temática de investigación finalmente podemos también mencionarles acerca de la colección de acceso abierto el fondo editorial también nos comparte su colección de publicaciones en acceso abierto donde encontramos una gran cantidad de libros que podemos ver en línea o descargar tenemos de muchas temáticas es una colección bastante variada les recomendamos que exploren esta sección de la colección Gracias por haber llegado hasta esta última parte de la sesión. A modo de resumen, te recomendamos tomar en cuenta los siguientes puntos. Primero, gracias al Open Access, tenemos disponible mucha información confiable para el desarrollo de nuestras investigaciones. Hemos revisado algunos de los portales más interesantes en español, como Cielo, Renati, Alicia, La Referencia y Google Académico. Ten presente que cuentas con base de datos académicas, libros y revistas digitales, entre otros contenidos, en el Hub de Información o Biblioteca. Para los recursos digitales, basta que tengas tu correo de la institución para poder acceder. Finalmente, no olvides que los operadores de búsqueda son muy parecidos en las distintas bases de datos o portales. Es recomendable igual que siempre revises las indicaciones específicas de ayuda que aparecen en las plataformas. Gracias. 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 Gracias.